Hablaron ¿Qué te hablas? Papá ¿Qué? ¿Qué voy a comer? ¿Qué? ¿Qué voy a comer? ¿Qué bonita? No, güey ¿Cuándo llega a mi casa? ¿Por qué no acaban a nombrar? Maldito, a mí no me lo pensaste ¿Puedes ir a mí? Maldito, a mí no me lo pensaste 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 ¡Mamé! No he visto llaves ¡Payasos! 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 ¡Cierra la puerta! ¿Dónde está quedado un vídeo? Se me están dejando cenando Ya no te bajamos lo de grabación ¡Aleguense! ¡No se graba! ¡No mames! ¡No puedes alejar! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Maldita basura! ¡Fella que recabres! ¡Aplique! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡No muertos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dónde está el parque? ¡No me veo! ¡No! ¡Ahora sí! Hay esto ¡Llaves!